Pues ya estamos en el siguiente game de esta Clan Wars. Tenemos a Enoch, un Zer contra un Protoss. Y bueno, vamos a empezar este game. Tenemos a Enoch contra Gizmo. Sí, sí. Hay que recordar que Enoch es el actual campeón de la skill cap. Está en un tono enorme y sobre todo contra Protoss rompe la estadística del Protoss OV, ¿no? Que se suele decir. Porque la verdad es que tiene un nivelazo contra todos impresionante. La verdad que los tiene muy bien tomada la vida. Sí, sí. Sí, sí, la verdad que tal. Bueno, yo si quieres presento al Zer Enoch. Y tú presentas al Protoss. Pues bueno, en la esquina inferior izquierda de la pantalla, jugando con el azul cielo, el jugador del Zer de Clan Origen Enoch. Y en la parte superior derecha, jugando de color azul intenso y del Clan Urla Gaming, tenemos al señor Gizmo. Que recuerdo que antes estaba en nuestro clan, pero bueno, eso ya... Claro, le ofrecieron mejor contrato. Mejor contrato, ¿no? Y esto ya es un tema aparte, ¿no? Claro. Y bueno, de momento Gizmo abre en la main, no abre a Forja Espa. Y de momento Enoch, pues ahí, sacando ese over y sacando ese curro normal. Todavía no hay ninguna presión en Eldi, o sea, no va a haber ninguna pull temprana ni nada por el estilo. Sí, sí. Aprovecho estos minutos de tiempo muerto que se suele decir. Este mapa, a mí especialmente, la verdad que me gusta mucho jugarlo como Terran. Pero creo que es un mapa que le va muy bien hacer. Por lo que he ido pudiendo ver, es un mapa muy bueno para hacer. Sí, se puede hacer bastantes... bastantes Surround, se pueden hacer también bastantes ataques combinados. No sé, y después la tercera, realmente no están tan lejos. O sea, si tienes dos reinas expandes Kree realmente fácil. El problema es en la cuarta, a lo mejor, que la cuarta está muy expuesta. Realmente si lo haces para el lado izquierdo no, pero si lo haces para el lado derecho sí. Aquí vemos ya la expansión de Enoch. Que sale un poco como Ranfiel en la anterior partida. Sale ya directamente a expansión si pone ningún gas ni la piscina. Sí. Y dos gases por parte de Gizmo. Sacando ese doble pilón, o sea, ese pilón que tiene aquí más el acceso. Exacto. Sacando ya la reserva por parte de Enoch también. Y... por ahora no mete núcleos cibernéticos, sino que sale a fanático, eh. Extraño por parte de Gizmo, realmente. Debería de haber puesto núcleos cibernéticos y a lo mejor... Después meter la mamacori un acechador o la mamacori un fanático. Ahí está el núcleo. Realmente yo creo que lo ha retrasado un poquito. O sea, lo podría haber metido en cuanto hubiera salido la gate. Porque realmente con ese fanático si te vienen un par de Zedlings, si te hacen buen turnaround... Ya estás casi que... O sea, por lo menos tu expa está condenada si tienes la expa ahí puesta. Y bueno, pues también vas a retrasar lo que es el portal de distorsión. Y de momento Enoch pues está macriando esa segunda, esa natural. Sí, sí, hace aquí... Directamente ya... Mira unos cuantos curroderos a tu lado, a la expansión. No ha sacado ningún gas, eh. Todavía no. Enoch. Tiene ahí puesta de la piscina, pero aún no... Como tú dices, no... Sacándolas dos reinas, como lo que habíamos diciendo en el match anterior, que Enoch es de sacar reinas muy rápido. Mira esa sonda, eh. Mira esa sonda, a ver si... Sí, sí, ha buscado tercera ya. Sí, sí. Va a ver si hay tercera o no. Y si no hay tercera, a lo mejor coloca un pilón, eh. Se atreve a colocar un pilón, vamos a ver. Por aquí dicen 4Gate. Me parece a mí que... Puede ser un 4Gate, pero... Y... Ojo al Lato, que coge las dos degas de la expansión, no de la natural. Sí, pues... Es una salida realmente típica Cucas. Realmente, hombre... Normalmente siempre se ponen esos dos gases ahí abajo. Como... Bueno, yo lo vi en la USS estos días. Pero bueno, realmente puedes iniciar con un gas arriba. Cuando tengas los 100 degas, meterla al aire. Y ya después sacas los dos gases de abajo. Realmente ahí está retrasando también la macro de economía. O sea, es decir, no va a tener los suficientes minerales, realmente. Aquí vemos el... El Over Door por parte de Inok. En la salida de... De... De la base de Gizmo. Que le puede ver perfectamente. Vamos aquí, si saca alguna tropa o algo se la puede ver bien. Ahora mismo le está viendo la expansión. Que se está expandiendo. Para mí que va a ser Bling Stalker, eh. Por parte de Gizmo. Bueno, es un jugador que lo conozco mucho. Con eso te lo digo todo. Habéis compartido su combate, ¿no? Como se suele decir. De tanto practicar que hemos practicado juntos. Realmente... Un Bling Stalker lo ejecuta perfectamente. O sea, lo podría ver... Lo puede ejecutar mucho mejor. Pero obviamente... Lo ejecuta bien, ¿no? Para... Para lo que es su nivel. Exacto. Y... Y... Vamos a ver ahora mismo lo que hace. De momento está sacando una Sentry. Y ya está sacando esa tercera. Sí, sí. Esa tercera como nos están indicando. De momento es todo normal. Ninok es... Es su juego, ¿no? Podemos decir. Mucha Reina. Eh... Me expando todo lo que puedo. Y entonces ya es cuando... Metido al ataque, ¿no? Como se suele decir. O... Eh... Sacando Madriguera de Pucas también. Ninok. Pero si ves realmente... Esa tercera... No tiene todavía el creep. O sea, si lo hubiera decidido hacer... Una presión ahora... Con Fanáticos y la Mamacor. Ahora mismo estaría perdida. Porque no la puede defender realmente bien. Sí que es cierto, sí. Se queda... Se queda... Se queda quieto ahí. Y... 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 Puede ser un... Un alinaco tremendo, eh. Podría ser un 7 gate. Que realmente es un alin bastante potente, eh. Y por aquí dice que... Que miremos el banco del circ. Si si... Porque realmente... Se tira a los 600 de mineral ya... Casi. No, no casi no. Lo supera, es a 700. Va acumulando gas. Pero bueno... Otro gate, eh. Otra gate. Otra gate. Sí, sí. Empezando las mejoras ya por partidino también. Está empezando a mejorar esas cucas, que las cucas con el más uno inicio de partida son terribles. He hecho de menos una forja para meter un más uno. O sea, si ahora mismo Gizmo llegara a meter una forja y a lo mejor el Consejo Crepuscular te echa, yo que sé, a carga, por ejemplo. Uff. Ese pilón tenía que haber sido cancelado, porque ahora mismo lo pierdes por perder. Pero bueno, ahí vienen... Bueno, se ha hecho para adelante. Sí, sí. Uff. Ha sido precavido. Ha hecho un paso atrás. Realmente ahí... Podría haberla jugado mejor Gizmo. Le ha faltado la forja, realmente. Necesita ahí mejoras. Si llega a tener mejoras... Imagínate que llega a tener uno a uno. Es que realmente podría pulir perfectamente a Enoch. Si se llega a lanzar ahora. Sí, sí. Pero bueno, tiene mucho spilling también. Tiene muchas cucarachas. Realmente el push llega, yo creo, demasiado tarde. Por lo menos no tiene inmortal o no tiene lo que son los colosos. Y bueno, pues... Ya te digo. Bueno, ya iba esa forja, como tú decías. Pero va demasiado tarde, la verdad. Sí, pero a minuto 11 ya tenía que llevarle más uno, ¿no? ¿Ya? Más o menos. Hombre, es que depende de lo que vas a hacer. Si vas a presionar así... Si presionas así, realmente tendrías que haber tenido el más uno desde el principio. Sí, sí. Y vemos a Gizmo intentando de colocar ese pilón por donde sea, pero está muy atento y no a estos movimientos. Uff, sus scouts ahí. Bueno, los forfills ahí. Bueno, ha sacrificado muchísimo forfills, ¿eh? Pero bueno, es lo que hicimos. Te acaba de llevar cinco cucas. Sí, ahora intenta meter las spines, pero no van a ser sus dientes. Sí, sí. Van esas reinas, van las spines. Tienes que plantar ya. Sí, sí. Enormes. Y mira esas espinas ahí bailando. Sí, porque no las puede poner, ¿eh? No, no. Ahora dice, hostia, voy a ponerla atrás y a tirarme para delante. Pero uff, la de tropas acaba de perder, ¿no? Perfecto, uff. Si llega a colocar bien... Y le va a tirar la tercera, ¿eh? Sí, sí, sí. A pesar del mal aline que estaba haciendo. Sí, sí. Ahí está. Y la tercera va afuera. Ahora mismo se debería de echar para atrás. No tiene lo suficiente como para... Como para poder ganar, ahora mismo. Y mira, y ese pilón ahí, ¿eh? Para poder... Te mete muy adentro, ¿eh? Te mete muy adentro sin tener más uno, sin nada. Uff, ahí está acabado ahora mismo. Esas tropas ahora mismo... Acabo de perderlo todo, sí. Sí, sí, sí. Y te tienes que tirar para atrás, pero como sea, y es que esto suena... Realmente... Realmente, yo lo que hubiera hecho, si hubiera tirado la tercera que la ha tirado, hubiera sido tirar un recoil. Tiras el recoil a tu base. Sí, sí. Y te echeas. Te echeas a Bahía Instalación Robótica y a Bahía Robótica. Porque realmente tiene mucha hidra ahora. Tiene muchísima cuca y mucha hidra. O sea, ya sacar... Sí, sí. Y Yzmo sabe a que se le puede venir encima y empieza a sacar cañones como un loco. Y mira el más uno, como ya te había comentado. Sí, sí. Llega muy tarde, pero tardísimo. Sí, sí. Ahora ya tendría que ir con el más dos ya, como que dice. Apulando ya el más dos, sí, sí. Incluso ahora podría estar terminando el más tres y... Sí, sí. Mira ese fanático que acaba de colar Inok. Le va a ver absolutamente todo, como no se lo vea. Ah, y lo está siguiendo. Bueno, la verdad que he visto un poco lo que tiene la expansión. Aunque, bueno, tampoco tiene mucho que ver. Tiene accesos, el núcleo cibernético y la forja. Tampoco no es que tenga mucho más. Claro. Es que lo que pasa es que Yzmo no tiene ahora como para parar eso. O sea, realmente llega el más uno tardísimo. Llega... No tiene el counter de nada. O sea, no tiene ni mortals ni lo que son colosos. Y ya te digo, esta partida la va a perder Yzmo básicamente por no haberse echado para atrás cuando la había tirado a la tercera. Ajá. No meter las mejoras cuando debería de haberlas metido porque realmente era una link. Vamos, te aseguro yo que si llega a tener más dos de ataque y el más uno de blindaje en el momento en el que se tira, gana la partida. Sí, sí, es lo que hicimos, ¿no? A ver, está a punto de acabar esa investigación del más uno, pero estamos en minuto 16 y aún no la has sacado, ¿no? Cuando ya tu rival ya lleva el casi 2-2. Claro. Uff, qué buenos forefields, ¿eh? Sí, sí, muy buenos forefields. Voy a acabar con... Sí, sí, esas 6 van fuera. Pero de todas maneras tradea unidades ahí, ¿no? Porque realmente tiene un banco espectacular. Ahora están metiendo el más uno de armadura, que ya te digo, pues, lo de siempre. Sí, no, claro. Cuando cuentas con una sola forja es lo que tiene, ¿no? Tienes que esperar a que se acabe la primera mejora para empezar con la segunda. Claro. Hombre, realmente si la metes del tirón es que no hace ni falta. O sea, no hace falta ni meterle el crono. Es que realmente... No sé, si lo hubiera metido antes hubiera ganado la partida, yo creo. Bueno, y ves ese pilón ahí y otro pilón que cae. Sí. Tiene muchísimo, muchísima sentry, ¿eh? Sí. Debería de coger... Para parar eso debería de coger muy buenos forefields. Para intentar parar eso. Y además es que echo de menos, yo qué sé, un cargar. Mira cuántos fanáticos tiene, ¿eh? Sí, sí, sí. Si tuviera un cargar ahí... Sí, sí, ya es. Sí, sí. Esa velocidad que le puede dar al fanático... Ese ataque cuerpo a cuerpo que le das es muy brutal. Y más si, por ejemplo, tienes más dos, ¿no? Puesto al fanático. Y mira, de hecho... De hecho, se están comentando aquí por el chat. Dicen, necesita... Tiene mucho SEA. Y digo, pues es que si tuviera... Mira, ahora mete el consejo crepuscular. Que realmente... Mira, ahora es cuando tiene que tirar los forefields. Y no los tira. Mete el escudo. Sí, sí, sí. Aquí vemos el... El game y... Mientras está atacando, ¿eh? Por la parte frontal y no... Sí, 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 sí. Cuidado que le puede hacer un turn round, ¿eh? Le va a hacer un turn round, de hecho. Sí, sí. Pero se ha metido en un culo de botella ahí interesante, ¿no? Que está perdiendo todo la parte central, pero por la parte lateral... Sí, sí, pero... Es lo que hicimos, ¿no? Esas mejoras que te... Es que te dan la victoria esas mejoras. Aunque... Aunque tu estrategia en... En... En ataque, ¿no? Tu colocamiento de tropa sea perfecto... Estás vendido si no tienes mejoras. Claro, exactamente. Y esa tercera que va a caer, pero vamos, rapidísimo. Yo ya te digo, hombre... Yo por lo que he podido ver, Gizmo ha perdido la partida por eso. Por eso, porque era... A ver, era una lane bien ejecutado. Imagínate si llega a hacer 8 gates más robo. Es que es una... Vamos, imagínate si llega a añadir... Por un instante... Por un instante... O sea, 3 inmortales... Y lo que tenía. Sí, sí, sí. Más 2 de ataque y más 1 de armadura. Gana la partida. Sí, sí, sí. Es que gana la partida, vamos. Que no... Aquí yo también... Estoy viendo yo un pequeño fallo. A ver, nunca he sido a Protoss y... Nunca he sido muy entendido, pero... Tú tienes a un Zer que te está yendo... A todo lo que es Hydra y tal... No creo que sacar inmortales sea la mejor decisión. O sea, mejor si fuese a Colossus, ¿no? Para esa pegada. Claro, es eso. A ver... Es que, mira... O sea, no... No abandones todavía. No, no, tranquilo. Digo, es eso. Lo que tú estás diciendo es lo de la Hydra, ¿no? Sí, sí. El counter realmente de la Hydra es el Colossus. Si tú ves Hydra, tú sacas Colossus. Claro. Pero es que antes de la Hydra tenía Cucas. Claro, exacto. Claro. Y cuando ha hecho el timing... Se te ha muteado, Nuki. Digo, que podría haber hecho antes el Alin. Sí, sí. O sea, Gizmo. Digo, pero que ha empezado a techear. Ha empezado a meter puertas, así como a lo loco. Y... Lo que pasa es que... Las Hydras han venido también muy tarde, ¿eh? Sí, sí. Bueno, han llegado... Han llegado justas para realmente defender esa tercera y no la han podido defender. Es que yo ahí... Ahí la ha dado la vuelta a la partida y no. Yo realmente, si llego a hacer el Protoss, me echo para atrás y meto mejoras. Meto mejoras y techeo a Consejo Crepuscular, a lo que tú quieras. Pero realmente, no sé. Es muy raro. Sí, sí. Sí, sí. La verdad que ha sido una estrategia algo peculiar la utilizada por ambos. Pero bueno, yo creo que es lo que hemos dicho, ¿no? El Starcraft es un juego de decisiones. Es el de tomar decisión y si le haces mal a tomar decisión, estás acabado. Porque si tu rival te hace... Te saca las mejoras antes que tú, ya vas por detrás y tal... Claro. Puede ser... Ya puede ser MC. Realmente las mejoras en Zer es como que no afectan. Es decir, afectan pero que puedes ganar un engage, ¿vale? Sin tener mejoras. O sea, si tienes buen colocamiento de unidades puedes ganar el engage. Realmente. Vamos, yo lo he visto a gente que a lo mejor tenía el más 2 de ataque y el más 2 de armadura protos. Y ha habido gente con Zer que no tenía nada de Ugrades, ¿eh? Y ganaban la partida por eso, por el buen posicionamiento de unidades. Es que... El tema es ese. Es ese. Es que no ha pucheado sin Ugrades, Gizmo. Mira, ahora está metiendo el más 2 y el más 2 de escudo. Imagínate si lo llega a tener antes del minuto 14. Por lo menos el más 2 de ataque. Sí, sí. Vamos, parte de la caja realmente. Y vemos que aquí seguía produciendo Inmortales. Sí, pero no. Yo sigo pensando que es un fallo comparado con lo que te está sacando tu rival. Claro. Pero ya es muy tarde. Es como si tú eres Terran y te toca un Protoss, te va Colossus y tú sigues a Marine. Es un suicidio porque a la larga te va a acabar ganando. A no ser que tengas un par de vikingos para recontar esa potencia que tienen esos Colossus. Estás vendido. ¿Qué? Sí. Pues bueno, si os habéis fijado seguramente es el 2-0 a favor de Inno que se pone por delante el equipo Origin. Y ahora vamos a ir con otro match en el siguiente. Sí. Así que me parece que es un Terran contra Protoss si no me equivoco mal. Un Terran contra Terran no lo tengo muy claro. Pero bueno, ahora lo pondremos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!